El momento en que llega la factura de cuánto costó ese conflicto, nos queremos olvidar que hay que pagar la factura. Alguien tiene que pagar la factura. La factura la tenemos que pagar todos. Todos, absolutamente todos. ¿Qué significan las nuevas tarifas eléctricas para los ecuatorianos? Quien consume 150 kilovatios por hora va a pagar por tarifa de electricidad 24.500 sucres. Precio por kilovatio hora de 163. Quien consume 500 kilovatios hora va a pagar por tarifa de electricidad 113.300 sucres. Precio por kilovatio hora 226 sucres. Quien consume mil kilovatios hora va a pagar la tarifa de electricidad de 248.800 sucres. Precio por kilovatio hora 249 sucres. El gobierno nacional, consciente de la necesidad de mantener un espíritu de solidaridad y de unidad, ha decidido no aumentar las tarifas eléctricas de todos los hogares ecuatorianos que consumen hasta 80 kilovatios hora. Esto significa el 45% de los hogares, o sea, 714 mil familias ecuatorianas de menores recursos, no se verán afectadas con nuevas tarifas eléctricas. Además, es importante anotar que las nuevas tarifas eléctricas comerencerán a ser pagadas al mismo tiempo que el ajuste al salario mínimo que ocurrirá en el mes de julio de este año.